A ver esas patitas arriba Si, 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 si ¡Añata! ¡Añata! Ahora que nos vamos a bailar Con la burbuca vamos a gozar Bailando con sabor al ritmo que toca liberación Oh, la burbuca Agustín Oh, la burbuca Ay, qué bonita Oh, la burbuca Voltecita, vueltecita Sí, 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 sí Arriba las manos, arriba las manos Y ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Allá, pa' acá, bailando con sabor al mismo que con calibración ¡Ay! ¡Burbuja! ¡No la sueltes! ¡No la sueltes! Sí, 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 sí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi amor! Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Allá, pa' acá, bailando con sabor al mismo que con calibración ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es todo tuyo! Ahora vamos a vamos a bailar, hola, hola, vamos a gozar Allá, acá, bailando un sabor, a mí un poquito, a liberación Ahora vamos a vamos a bailar, hola, hola, vamos a gozar Allá, acá, bailando un sabor, a mí un poquito, a liberación